En la institución educativa Rosa Jaimes Barrera del municipio de Pailitas, se dieron cita representantes de la ANI, la ANLA y CONSOL, así como la Administración Municipal y la Comunidad de Pailitas, con el fin de llegar a acuerdos que permitan la construcción de las variantes de este municipio. Se expuso todos los trámites ambientales adelantados por el consorcio constructor para el licenciamiento de la variante Pailitas, desde el diagnóstico ambiental de alternativas para definir cuál era la variante que generaba menos impactos y la etapa de licenciamiento que se surtió para hoy obtener la licencia ambiental por el costado derecho del municipio. Hoy la Administración Municipal tiene una posición frente a la construcción de la variante o doble calzada que va a pasar por el municipio de Pailitas y es concerniente hacia dónde va a pasar. Hoy existe una licencia ambiental por parte de la ANLA que dice que va por la parte oriental. Durante el encuentro, CONSOL presentó el diagnóstico ambiental de alternativas y los estudios ambientales que dieron como resultado las licencias otorgadas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para la construcción de la doble calzada en este sector. El desarrollo del municipio de Pailitas en cuanto a su urbanismo y saneamiento básico es hacia el costado oriental, es decir, el costado izquierdo dirección norte. Por ese motivo, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales determina la mejor alternativa es el trazado oriental. El Comité Negociador de Pailitas también tuvo la oportunidad de intervenir y exponer las inquietudes de la comunidad frente a la construcción del proyecto vial. Es importantísimo que nosotros podamos exponer nuestras inquietudes y nuestras ideas y sabemos que a nosotros hasta el momento nos han respetado todo lo que hemos hablado. Generar espacios de diálogo a través de los cuales las comunidades de las zonas de influencia del proyecto puedan expresar sus opiniones y resolver sus inquietudes es un compromiso de CONSOL, de la Concesionaria Ruta del Sol y del Gobierno Nacional.